Contamos que el colegiado de la segunda sala de apelaciones nacional declaró nulo el impedimento de salida del país por 18 meses al exsecretario general de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, al exministro Augusto Bedoya y al expresidente de la confía Ricardo Briseño. Esto en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos tras ser acusados de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. En tanto, hoy el colegiado B de la sala penal nacional a cargo del caso Patti Vilca, y ojo esto es importante, evaluará el pedido fiscal de impedimento de salida del país para el expresidente Alberto Fujimori. Se conoció que Fujimori estará presente en la audiencia programada para las 9 de la mañana en la sede judicial de la avenida Uruguay en el cercado de Lima. Ojo, ojo, que en los últimos días se ha, en algún medio de comunicación, se reveló el hecho de que Alberto Fujimori estaría tramitando su pasaporte. Entonces, esto es vital en todo caso, porque si es que tenía planes de salir fuera del país. 7 de la mañana con un minuto. 8 de la mañana con un minuto. 8 de la mañana con un minuto.